Muy buenas tardes a todos, qué honor estar acá. Le agradezco a Tzad Acheny, a Benébil que me han invitado, al maestro de todos los maestros, Eduardo Kohn, nuestro maestro de todos, a Gabriel, mi amigo del alma, a Marcelo, a Anabela y a todos los que están acá. Muchísimas gracias por atender este debate. Ese tiempo no cuenta, Gabriel. Sí, venimos de la izquierda y no tengo ninguna razón para apenarme porque he estudiado mucho el tema de los judíos en la izquierda y es fascinante cómo los judíos se involucraron en los movimientos de izquierda, en los movimientos progresistas, en distintos periodos de la historia, en medidas completamente desproporcionadas con respecto a su peso poblacional. Dentro del mismo pueblo judío, en el mundo yiddish, recordemos, en algún momento el judaísmo se ha habido en tres grandes corrientes, el judaísmo jacídico en sus distintas vertientes, el sionismo y el bundismo. Y el bundismo que privilegiaba al yiddish por encima del hebreo, no era más que el comunismo judío que luchaba por la sociedad comunista principalmente en Rusia y que tenía y atraía grandes cantidades de judíos, quizás fue más grande, mucho más grande el bundismo de lo que fue el sionismo en su momento. Pero no solo el bundismo, también al interior del Partido Comunista de la Unión Soviética, antes de la Primera Revolución de 1905, la presencia judía fue enorme. Recordemos que la Primera Revolución de 1905, que fracasó, y el mismo zar Nicolás II, acusó a los judíos de haberla incitado, no sin tener algo de razón, porque muchos de los líderes entonces, del Partido Comunista de entonces, fueron judíos. Y acá comenzaron buena parte de los pogroms, el pogrom de Quichineff, el pogrom de Senodesa, que llevaron a que muchos de esos judíos fueran los que emigraron con la segunda alía, la gran y famosa e importantísima segunda alía, que en 1909 fundó el Kibbutz de Gania y donde salieron buena parte de los padres del Estado de Israel. Pero muchos judíos se quedaron en la Unión Soviética. Y cuando triunfa la Revolución Bolchevique en 1917, y se establece el primer Politburo, esa junta directiva que manejó la Unión Soviética, no sólo que el comandante supremo del Ejército Rojo era León Davidovich Bronstein, conocido como Trotsky, sino que 12 de los 21 miembros del Politburo fueron judíos. Y nos vamos al Partido Comunista Alemán, fundado durante la Primera Guerra Mundial. Sus dos líderes, dos, no más, asesinados por la extrema derecha que ya empezaba a sacar su cara en Alemania. Rosa Luxemburgo y Karl Liebdeck, los dos eran judíos. Y acá nos podemos ir a la Guerra Civil Española, la Brigada Botnik, de las brigadas internacionales que fueron a combatir al lado de la República contra el alzamiento de Francisco Franco, una brigada judía, de judíos que se identificaban con la causa de la República Española. Y nosotros podemos seguir así en largos periodos de la historia. ¿Quién escribió la Carta de Derechos Humanos aprobada por Naciones Unidas en 1948? ¿Quién se sentó a redactarla? No otro que un judío francés, René Cassini. Los primeros sindicatos de trabajadores, en la época en que les tocaba luchar por sus derechos y la policía los desbarataba a bolillazos, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos de América, fueron fundados por judíos. El gran sindicalista Gompers, que fundó el primer sindicato de trabajadores en Gran Bretaña. En 1961, en una finca en Sudáfrica, fueron capturados seis dirigentes del Congreso Nacional Africano, entre ellos Nelson Mandela, que pasaría las siguientes décadas en la isla de Robben, en la prisión a la que fue enviado. En esa finca, fueron capturados seis negros y cinco blancos. Y los cinco eran judíos, incluido el dueño de la finca. Recordemos a Martin Luther King. ¿Y con quién caminaba Martin Luther King a Selma y en sus gestas? Por los derechos humanos. Nosotros, no otro que el Rabino Ayshiel. Y los blancos y las organizaciones judías, como el American Jewish Committee y otras, que apoyaron la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos, en que la mayoría fueron judíos, los blancos que apoyaron a Mandela, la mayoría eran judíos. Recordemos la película Mississippi Burning, en que dos blancos van a Mississippi a luchar para que leen el voto a los negros y los dos son asesinados, una historia real. Y los dos eran judíos que venían de Chicago. El movimiento de los derechos de la comunidad LGBT de los gays. Nueva York y San Francisco, años 70. Los líderes que lucharon, que salieron a la calle, eran judíos también. Los principales, desproporcionado frente a la proporción. Y el movimiento feminista, fundada por la famosísima Betty Friedman en los Estados Unidos de Norteamérica, judía. Y podemos irnos a tiempos más recientes y episodios quizás no tan conocidos, pero 1.800 judíos están en la lista de desaparecidos en Argentina, en la época de la dictadura. De los 30.000 desaparecidos, más o menos, 8% judíos. Por lo tanto, ¿a qué voy con eso? De que a los judíos siempre se han acercado a las causas progresistas. De que eso tiene que ver con muchos factores. Desde nuestras mismas escrituras, donde nos enseñaron que el ser humano, todos son iguales frente a la ley. Hasta dejar una parte de los campos para que venga el menesteroso y el pobre y se alimente de ahí, hasta la misma escalada en el siglo XVIII, con Mendelssohn y compañía. Y realmente esa historia de los judíos participando en los movimientos progresistas ha sido uno de los episodios, a mi modo de ver, muy importante en nuestra historia, independiente de lo que esté ocurriendo hoy con esos mismos movimientos. Muchas gracias, Gabriel. Marcos, nos has dicho durante siete minutos que los judíos hemos tenido una participación muy intensa en todos los movimientos de justicia social. ¿Qué opinas hoy sobre la izquierda no judía hacia los judíos y hacia el Estado de Israel? Yo escribí un artículo hace poco, considero que la izquierda nos dio la espalda, considero que la izquierda, el tema de Israel se convirtió en un waterloo para la izquierda, que la izquierda, cargando ese peso, principalmente en Europa, de un antisemitismo histórico, nunca pudo realmente lastrarlo. Y por eso no solo en esos episodios actuales donde la izquierda realmente se convirtió en la vanguardia del odio a Israel y del odio a los judíos y tratan políticamente correctos de aparecer como antisionistas para no aparecer como antisemitas porque eso no les queda bien. Y creo que ese ha sido el gran nuevo waterloo de la izquierda en este momento y creo que hay muy pocas excepciones al respecto, Gabriel. ¿Y las razones? ¿Por qué es que eso es así? Porque yo creo que las razones tienen que ver con que la izquierda se dejó comer el cuento de la narrativa palestina muy bien montada, de la narrativa anti-Israel muy bien montada, en la cual los hechos no importan, en la cual lo que ocurre no importa, en la cual lo único que ocurre es una versión sesgada de los hechos amañada por parte de ciertos sectores y que contradice abiertamente los hechos, pero los hechos no importan. Y creo que eso es una falla de la izquierda en general. Ya Stalin nos dio la espalda también en su momento en la misma Unión Soviética, pero creo que la izquierda falló no solo a todos, no solo le falló a los judíos, le falló a su propia gente, a sus seguidores. Todo lo que la izquierda prometió, lo que la izquierda trató de ser, lo que vemos hoy en África con el Congreso Nacional Africano en Suráfrica en el poder y sus posiciones frente a la misma comunidad judía son realmente lamentables y lastimosos. Y yo en Suráfrica me reuní con un militante del Congreso Nacional Africano que nos decía que él no entendía eso, que cómo el partido de él le había dado la espalda a los judíos y le daba la espalda a los hechos en el terreno. Marquito, ¿cuál es el nombre de tu usuario si te quiero ubicar en Skype? Borof. Siempre, siempre reivindico a ver Borof, el gran padre del sionismo socialista, allá se ríe Eduardo. Eduardo seguramente también pasó por ahí, yo no pienso en una persona, la de Eduardo, la mía, no haya pasado por la izquierda, no lo podrías creer. Pasamos juntos, no te olvides. Querido Marcelo Birmajer, gracias Marquitos. Querido Marcelo Birmajer, tu turno. Bueno, escuché muy atentamente a Marcos, el recorrido histórico que hace es indiscutible, es transparente, es riguroso. La conclusión estoy radicalmente en desacuerdo, diametralmente en desacuerdo. Troqui no solo era un judío renegado, enviaba a los judíos a la primera línea de fuego para demostrar que no tenía favoritismo, odiaba su identidad judía y hay una frase que dijo un rabino durante la época en que Troqui mataba disidentes y judíos al mismo tiempo, la revolución la hacen los Trotsky, pero los platos rotos los pagan los Bromstein. La revolución la hacen los Trotsky, pero los platos rotos los pagan los Bromstein. La revolución rusa fue profundamente anti judía y no es paradójico que haya una enorme proporción de judíos que participaran de ella. Stalin debe ser uno de los asesinos de judíos que viene poco después en la escala, aunque ontológicamente distinto, pero poco después en la escala de Hitler, ¿no es cierto? La conspiración que inventó contra los médicos judíos Stalin y luego su persecución brutal dentro de la Unión Soviética con, ahí sí, el paradójico apoyo a la creación Israel milagroso, todavía para mí inexplicable, tanto de Stalin como Bromico, esos discursos a favor de Israel, tanto durante la partición como durante la guerra de independencia de Israel. Pero volvamos al recorrido más lineal. Rosa Luxemburgo, las distintas militantes feministas norteamericanas, nunca reivindicaron su identidad judía, muy por el contrario, la consideraban un lastre, un problema, y los judíos tenían que asimilarse radicalmente al entorno dominante, que en todos los casos fue peor para ellos. Todas las revoluciones triunfantes, excepto la sionista, de la que los judíos participaron, ni bien asumieron el poder, se pusieron en contra, o bien de la minoría judía, o bien del ya creado Estado de Israel. Sudáfrica, entre ellas, ¿no? Tal como mencionó Marcos, hubo muchísimos judíos del Partido Comunista Judío de Sudáfrica que apoyaban la causa de la liberación negra, y se la respondieron en antisionismo. Desde el primer instante hasta el último, porque la alianza entre el Consejo Nacional Africano y Arafat contra la existencia de Israel era incluso previa al triunfo de Mandela a su salida de prisión en los 90 en Sudáfrica. Es decir, que los judíos daban y eran engañados como un amante que permanentemente le tiende otro voto de confianza al amante que lo engaña consecutivamente. Por eso yo creo que la frase de Tikkun Molam, el hecho de mejorar el mundo y entistarse en movimientos que van a mejorar el mundo de todos menos de los propios judíos, ha sido una torpeza más grave que los judíos cometieron contra sí mismos. Marcos mencionaba bien, en Argentina hay 1.800 desaparecidos judíos y un poco más también. No hay 30.000 desaparecidos registrados bajo ningún concepto. Los desaparecidos registrados en total en Argentina son alrededor de 9.000. No hay ningún registro de más de 9.000 el total. Pero los 1.800 o 2.000 judíos están completamente registrados, porque por eso sabemos que somos judíos. De eso no hay ninguna duda. Muchos de esos judíos eran de Lerb y Montoneros, dos grupos sanguinariamente antisionistas. Montoneros era un grupo que estaba radicalmente en contra de la existencia de Israel. colaboraba con Fatah en la época en que Fatah, mucho antes de Orlo, tenía como único objetivo masacrar a los judíos de Israel. No solo colaboraba, se entrenaron con Fatah en el Líbano. Está el caso de Marquito Zucker, el hijo del reconocidísimo autor judío Marco Zucker, que cuenta que entrenaba con Fatah en el Líbano y tenía que cubrir su desnudez con una toalla para que no descubrieran el bris que lo habían realizado. Esa era izquierda judía. Absolutamente indigna, sometida a los mandatos de marxistas, revolucionarios, tasamundistas, que lo primero que tenían en su listado de preferencias era matar judíos. Vamos a ver un caso que es el más alucinante, pero el más realista de todos. El EGP, el ejército de guerrilleros del pueblo, comandado por Massetti en la selva salteña en el año 63 contra el gobierno de Arturo Iglía. El gobierno más pacífico, el gobierno de uno de los más justos y más honestos de la Argentina. Massetti, comandado directamente por el Che Guevara, organiza una guerrilla contra ese gobierno democrático, contra el de Iglía. De seis, siete guerrilleros que eran, dos eran judíos. ¿Vos sabés lo que pasó con esos dos judíos, Gaby? Los fusilaron. ¿Quién los fusiló? ¿El ejército? ¿La ultraderecha? ¡No! ¡Massetti! ¡El líder de la guerrilla! ¡Los mató! ¡A los dos! ¡Como Trotsky! Mataba a los judíos en la pre-revolución y durante la revolución rusa. No podemos reivindicar esa izquierda. No podemos seguir siendo la novia engañada. En algún momento tenemos que recuperar la dignidad y decir que todos esos movimientos revolucionarios tenían en su orden de prioridades fusilar judíos. Por supuesto que los judíos colaboraron en el poder de la justicia universal. Por supuesto que los judíos tenían el ideal mesiánico de la justicia para todos. Por supuesto que los judíos tenían el ideal de un mundo igualitario. Pero hasta la gran revolución sionista que fue el primer acierto judío en dos mil años desde la caída del segundo templo y el único realmente destacable los judíos contribuyeron a sus enemigos. Los judíos militaron en el bando de los que los masacraban. El nazismo fue una aberración en la historia o el momento álgido de un recorrido antisemita que se inició con el faraón en Egipto. Pero la izquierda lo acompañó racional y consecutivamente. Los montoneros por ejemplo venían de la ultra derecha católica. Actualmente la izquierda está totalmente embanderada con la República Islánica de Irán. Y yo quiero dar un ejemplo que para mí es un punto de inflexión. Porque pareciera que podemos reposar en la socialdemocracia. Para mí el punto de inflexión no de la tradición porque la izquierda siempre fue transparente en su odio antijudío. Sino de la expresión de la totalidad de este odio fue en el año 73 cuando durante la guerra de Yom Kippur en toda Europa solamente las dictaduras de España y Portugal permitieron que Estados Unidos pusiera su puente aéreo en las islas Azores para salvar la vida de Israel. El resto de los países de Europa eran socialdemócratas y cuando Walter May luego de que Israel sobreviviera por un pelín y gracias al derechista Nixon y al derechista entre comillas Kissinger sobreviviera por un pelín y que los únicos dos países de toda Europa en brindar el apoyo para que Israel sobreviviera fueran los de derecha Portugal y Franco Salazar y Franco los judíos habían dado su sangre como bien señaló Marcos para luchar por la república y la república les contestó que no los iba a apoyar ni en el exilio ni en el poder porque los países que rodeaban a España estaban a favor de la república no en franquismo en Europa. Entonces Golda May va al Congreso de la Internacional Socialista todos ellos Pérez Ben Gurión Golda eran integrantes de la Internacional Socialista y pregunta Golda pregunta esto está escrito ¿por qué de toda Europa que son todos socialistas los únicos dos que nos ayudaron eran los derechistas y nadie le contestó y alguien le susurró al oído a Golda no te pueden contestar porque el petróleo les atraganta la garganta no te pueden contestar porque tienen la garganta atragantada de petróleo yo creo que la filantropía judía hacia el mundo ha salido muy mal y que el intercambio está en módico ¿qué me das a cambio de lo que te doy? ha salido menos mal bien casi no salió nada pero el entregarse a la liberación de los negros en Sudáfrica el entregarse a la liberación de los campesinos rusos en Rusia el entregarse a la liberación de los cubanos en Cuba el entregarse a la liberación de los distintos movimientos de oprimidos en todo el mundo sin pedir nada a cambio sin presentar la cuenta que diga bueno pero cuando yo quiera luchar por Israel me van a tener que dar algo a mí esa devoción ese picumolá ha salido terriblemente mal y no solo ha salido mal para los judíos ha salido mal para aquellos a los que los judíos supuestamente querían ayudar porque hay que decir que la revolución rusa fue el desastre uno de los desastres más monumentales opresivos y criminales del siglo XX voy cerrando ¿cuánto me queda? nada cierro yo fui izquierdista de los 18 a los 24 años fue la etapa más estúpida de mi vida yo soy el primero que reconoce mi propia estupidez pero el sionismo me salvó el cerebro nunca dejé de ser sionista y me fui de la izquierda gracias al sionismo cuando me di cuenta que su odio a Israel era más fuerte que su voluntad de mejorar el mundo me fui de la izquierda no solo me apena no lamento haberme ido fue lo mejor que hice en mi vida Marcelito en 30 segundos ¿pensás que hoy la izquierda judía sigue actuando como una mujer golpeada? definitivamente sí hace muy poquito publicó un libro extraordinario sobre ahora hay que buscar el título no sé si no me lo pasaste vos o no lo pusieron en nuestro grupo de de una chica de Nat Wealth que habla de por qué hasta que los palestinos no acepten la existencia de Israel no va a haber ningún tratado de paz yo la conocí hace 15 años cuando había formado parte del grupo que decía que la culpa era de Israel que no ofrecía lo suficiente la misma persona en algún momento salió de la casa del marido golpeado y dijo bueno acá hubo un Rabin hubo un Eud Barak hubo un Eud Olmert ya le dijimos 20 veces quiero hablar y me siguen pegando y en algún momento lo que tengo que hacer es salir de esa casa y cuidarme para que no me pide en vez de tratar de seguir hablando sí, sí sigue portándose como una esposa golpeada ojo del mismo modo que el judaísmo tiene esa unidad única por la cual le pegan de izquierda y derecha y las categorías de izquierda y derecha que hoy ya no existen más para nadie no existieron para el judío desde el comienzo también es cierto que existe una categoría particular de izquierda judía sionista el laborismo no puede ser comparado con la izquierda marxista aunque en su momento existió como tal el hecho de haber construido Israel le da un mérito una legitimidad que lo diferencia del resto de izquierda no podés comparar a un laborista con un revolucionario del movimiento del socialismo de Argentina ellos construyeron Israel sin duda sin duda la izquierda israelí es muy patriota y la izquierda socialista del partido laborista y otras fuerzas políticas es innegable y mucho más patriota que los judíos que vivimos en la diápora pensemos lo que pensemos ahí no se puede ni empezar a discutir Marquitos Pekel querés responder a algo y ve directo por favor hacia la hacia la relación entre la derecha y los judíos y si podés responderme por qué cómo explicás que muchos judíos del continente voten a partido de derecha en también en los partidos políticos nacionales sí yo quiero responder a Marcelo lo siguiente el hecho que la filantropía salga mal no significa que no se deba hacer por el contrario se tiene que seguir haciendo y se tienen que mejorar porque eso es lo que somos nuestra naturaleza judía le taqueme taulam y continuaremos le taquema olam si nos sale mal o bien pues nosotros seguiremos haciendo lo que como judíos tenemos que hacer los temas en la en la política tienen un tiempo es muy fácil analizar hoy la revolución soviética y decir mire los judíos acá se equivocaron y esto o analizar la lucha contra la apartheid y decir mire los judíos se equivocaron y mire lo que pasó pero en el momento la historia se vive en el momento en que la gente la vive y en aquel momento ese era the right thing to do ese era lo que había que hacer y en el momento de había que luchar contra los zares que fueron el epítome del antisemitismo o sea los judíos también se volvieron entre otras del partido bolchevique para luchar contra los más antisemitas que eran los zares que habían desatado los pogromes y cuando cuando a la de extrema derecha surafricana de la parte del partido el partido el partido del partido africaner era el epítome del antisemitismo de la extrema derecha nazista los judíos se entreban a luchar junto con mandela para luchar contra ese partido nazi que gobernó suráfrica yo voy viendo las cosas para atrás es muy fácil verlas y luego hacerle una interpretación si eso podemos hacerlo y quizás lo mismo pasó en muchas partes por lo tanto la historia se viene en el momento en que se vive y los del partido comunista alemán igual contra quien estaba luchando el partido comunista alemán como para que ahora digamos que se equivocaron es muy fácil hoy 100 años a 50 o 30 años decirlo pero en su momento eso era lo que había que hacer y por eso los judíos que hemos estado a la vanguardia de la lucha por mejorar el mundo estábamos en el lugar donde había que estar Gaby me dejas un solo minuto no 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 porque se habló más que yo ahorita Marcelo ahorita vas a tener Marcelo ok hoy estamos viendo un fenómeno interesante y es lo que pregunta Gaby y es un fenómeno que de pronto también nos va a pasar factura es una expresión que usamos en Colombia no sé si la entienden todos acá que es exactamente lo que hablabas tú Marcelo de que alguien hace algo y después vienen y le cobran la plata el apoyo que le están dando muchos judíos a partidos de extrema derecha no solo pues en Brasil tenemos en Brasil una situación complicada por el apoyo de no sé sectores tal vez no institucionales de la comunidad judía Bolsonaro y otros que no en Estados Unidos aunque la mayoría de los judíos en teoría siguen siendo demócratas hay una gran cantidad de judíos que apoyan a la extrema derecha y esa extrema derecha tiene su mismo origen que siempre tuvo que ahora vemos un fenómeno de una extrema derecha antisemita amiga de Israel es algo que tenemos que en un momento ver cómo lo vamos a digerir pero lo mismo estamos viendo en países europeos lo estamos viendo en Austria estamos viendo en Alemania Alternative Deutschland que es el partido neonazia alemán está buscando la amistad con Israel Jean-Marie Le Pen y su hija buscando a todo lugar ser amigos de Israel mientras que negaban el holocausto entonces estamos viendo realmente un fenómeno interesante en la extrema derecha que se vuelve amiga de Israel y atrae algunos judíos que podemos decir o caen en la trampa o que realmente creen en eso y eso es un fenómeno que apenas está comenzando es un fenómeno que está creciendo yo pienso que que más y más judíos están siendo atraídos a esos sectores no lo juzgo yo no estoy diciendo que sea bien o mal pero pienso que con base en esa ideología de donde surge la extrema derecha de donde surge el nacionalismo el nacionalismo sobre el supermaicismo blanco de Trump y donde surge incluso el partido que está en el gobierno en Austria o la que dije en Alemania o el frente nacional en Francia o incluso el UKIP en Inglaterra esa es la ideología del antisemitismo clásico de un antisemitismo religioso y un antisemitismo racista un antisemitismo que odia al judío por su religión y lo odia por su raza y hoy en día vemos esos partidos muy 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 aliados de Israel lo cual obviamente atrae ciertos sectores de las comunidades judías como digo no lo juzgo me parece que es un fenómeno nuevo que estamos comenzando a tener que digerirlo y de pronto a uno como judío le toca pues actuar de acuerdo a su interés y hoy el interés de pronto es estar con Trump porque Trump es amigo de Israel y ignorar el hecho que los followers de Trump son en su gran mayoría antisemitas como el señor que fue a matar a la gente en la sinagoga de Pittsburgh o en la sinagoga en San Diego ya Gaby pero Marquitos una pregunta si viene un partido de derecha y te dice que ama Israel ¿qué valores tienes tú o qué formas los censuras o lo aceptas directamente ¿cuál es tu límite? No, yo no yo creo que primero que hay que separar derecha a derecha yo pienso que Sebastián Kurtz el canciller austriaco no es para nada antisemita ni dirige un partido antisemita es su partido de coalición yo pienso que la política es muy compleja yo estoy de acuerdo con lo que dijo Marcelo antes que izquierda derecha hoy en día son conceptos mandados a recoger pero ¿qué piensas? ¿qué pensar de un partido que apoya a Israel y que a Trump le está pasando todo el tiempo a Trump le está pasando que muchos de sus seguidores que él apoya o candidatos que él apoya son personas que han tenido un pasado reciente bastante antisemita con declaraciones antisemitas entonces creo que hay que hay que tomar cada caso y juzgar cada caso entonces apoyar a Trump de pronto por haber reconocido a Jerusalén incondicionalmente y rechazarlo en el momento en que él apoya a un candidato neonazi yo creo que eso es una posición posible y no hay necesidad de casarse con alguien sino evaluarlo case by case a ver yo te voy a hacer una pregunta viene un partido de derecha ¿verdad? y que tiene un pasado claramente nazi o que tiene un pasado realmente problemático con respecto a los judíos y hay no falta en Europa yo tengo dos condiciones la primera es que ese partido reconozca su pasado antisemita y la segunda es que expulse de sus filas a los antisemitas ¿para vos es suficiente eso? sí totalmente entre otras alguien escribió en el chat que yo dije que Trump mandó manda a judíos jamás dije eso me gustaría que no me pongan palabras en la boca lo que sí es cierto es que muchos de esos nacionalistas blancos que pueden ir a cometer una masacre apoyan a Trump porque lo han dicho porque lo tienen en sus redes sociales yo sí creo Gaby que sí que si un partido de extrema derecha hace eso como ha tratado de alguna forma de hacerlo tal vez es el Frente Nacional en Francia que ya es mucho menos tolerante con lo que fue su fundadora quien lo echaron también a Jean-Marie de Pen lo sacaron del partido por su negación del holocausto y creo que la intención de lastrar ese pasado me parece que es válida desde el punto de vista político y desde el punto de vista nuestro también muy bien Marcelito yo primero encomié en el comienzo de Marcos su recorrido histórico indiscutible solo disentí en la conclusión pero acá sí yo tengo que decir que no es verdad que a lo largo de los siglos los judíos estuvieron obligados a apoyar lo menos malo y que nadie dijera una alternativa no, no es falso durante la revolución soviética mucho antes ya a fines de 1800 existían los lobe Sion existía Jabotinsky existía Ben Gurion y llamaban a ir a Palestina no decían que había que quedarse en Rusia peleando por la revolución soviética aún siendo como Ben Gurion admirador de Trotsky y Stalin que creo que perdón de Trotsky y Lenin que fueron dos de sus principales errores como dirigente político y también quiero poner de manera manifiesta que considerar que en este momento nos podemos dar cuenta de que la revolución soviética fue un error no, no fue uno de los peores crímenes del siglo XX para luchar contra el antisemitismo de los Ares no hacía falta matar decenas de millones de personas como hizo la revolución soviética donde Stalin a la cabeza luego de Hitler el peor antisemita del siglo XX fue Stalin el gran dirigente de la revolución soviética duró 70 años de los cuales la mayor proporción de tiempo la gobernó el propio Stalin comparado con los otros líderes yo no puedo permitir que acá reivindiquemos el crimen brutal del siglo XX que fue la revolución soviética y especialmente antijudía desde Troki hasta Stalin además de ser una de las peores enemigas del estado judío y el arsenal armamentístico de los árabes en su intento por destruir Israel y además de ser el cautiverio infame de los prisioneros de Sion desde Nathan Sharansky hasta cada uno de los judíos que padecieron esa revolución soviética que no fue más que un gigantesco gula desde el principio hasta el final lo quiero aclarar porque eso también me lleva a considerar que no hay izquierda y derecha que son categorías totalmente falsas hay gente que apoya la libertad y gente que se opone a la libertad y hay gente que racionalmente odia a los judíos y no los que quieren a los judíos porque no necesito gente que quiera a los judíos me alcanza con gente que no los odie del mismo modo que los judíos no tienen que amar a sus semejantes me alcanza con no odiarlos no tenemos que ir detrás de cada causa que nos va a terminar matando a nosotros simplemente no tenemos que colaborar con los que oprimen personas ¿qué tendrían que haber hecho los judíos de Sudáfrica? irse a Israel si tenían ganas de luchar por la libertad ya tenían a Israel ahí podían luchar por la libertad porque lo que se comprobó más allá de toda duda razonable es que el Consejo Nacional Africano era completamente antijudío excepto por uno de los grandes héroes del siglo XX que fue Nelson Mandela pero el resto del Consejo Nacional Africano dio vergüenza desde antes y siguió dando vergüenza después el propio Nelson Mandela en un libro extraordinario sus memorias en largo camino a la libertad creo que es el título cuenta que hubo más muertos en la guerra civil entre zulúes y nacionalistas africanos antiafricaners que los que mató el apartheid pero muchos más y ahora vamos concretamente a la derecha la categoría de izquierda y derecha no existe no sé si alguna vez existió definitivamente no existe hoy no Venezuela Cuba la República Islámica de Irán no son socialmente más igualitarios ni más libres que los países así llamados capitalistas Trump es el mejor amigo que ha tenido Israel prácticamente en toda la historia de la Casa Blanca y eso yo no lo desprecio ni lo ataco por eso y por supuesto puede haber todo tipo de psicóticos que diciendo que apoyan a Israel o a Trump o a Obama maten gente eso no habla de Trump habla del psicótico que dice que apoya a Trump o que apoya a Israel porque también Baruch Wolstein decía que apoyaba a Israel o Igala Mil decía que apoyaba a Israel eso no habla de Israel habla de Igala Mil habla de Baruch Wolstein o sea no podemos asignarle a un líder lo que hacen algunos que ponen su nombre en su boca pero vamos de nuevo a derecha en Argentina existe una pequeña educación perdón Marce no te perdón que no te dejo escapar con esto hay partidos políticos en Europa y en el resto del mundo que son partidos organistas significa consideran que cada individuo es una célula dentro de un cuerpo que es la nación y que es más importante el objetivo de la nación que el objetivo individual y las libertades individuales estos partidos los llamamos tradicionalmente de derecha y la extrema derecha en estos casos ha perseguido a los judíos desde la época de Mielniki hasta la época de actual esos partidos que todavía existen ¿qué consideras que debemos hacer nosotros como judíos y cuál es la relación de ellos hacia nosotros? en Argentina existe un partido neonazi que dirige Biondini no me acuerdo su nombre de pila ese partido neonazi termina apoyando una iniciativa del gobierno argentino de Alberto Fernández que es poner a un doctor Carrillo funcionario de Perón durante la época de la neutralidad argentina y que contrató para el Ministerio de Salud de la Argentina a un físico perdón a un médico nazi danés que hacía experimentos con seres humanos homenajearlo poniendo en un billete Biondini y Fernández Fernández supone que de izquierda porque es kirchnerista y Biondini coinciden con eso es decir que no hay una diferencia entre izquierda y derecha cuando se trata del tema del nazismo y el Reybentrop firmó un pacto con Molotov no sé si se acuerdan Molotov era de Stalin y el Reybentrop de Hitler no tuvieron ningún problema en firmar un pacto de no agresión y Stalin le entregó todos los judíos que tenía y podía a Hitler a partir del pacto el Reybentrop de Molotov entonces lo que tenemos que hacer los judíos en primer lugar es ir a vivir a Israel y eso es lo primero que tenemos que hacer ya sea con la izquierda o la derecha ese es el punto uno ahora tenemos que señalar a Biondini y a los neonazis como nuestros enemigos pero no hay ninguna relación ninguna son antológicamente distintos Trump y los neonazis pero no hay ninguna relación es una aberración teórica decir que Trump es neonazi se puede estar totalmente en contra de Trump pueden apoyar a Obama que dio un discurso en 2009 en la Universidad del Cairo diciendo que las democracias occidentales eran igual de válidas que las dictaduras árabes que hostilizó Israel todo lo que pudo yo no digo que alguien que apoya a Obama sea neonazi pero no vamos a decir que el que dice que Jerusalén es la capital de Israel que defiende el derecho a la existencia de Israel y que apoya más a Israel que es la única garantía de la supervivencia del pueblo judío que ese es neonazi no, eso es inaceptable no entra en el ring no forma parte del debate ni decir que porque algún neonazi lo apoya como hubo tantos que apoyaron a distintos gobiernos por supuesto hay muchos neonazis que apoyan a Perón lo cual no quiere decir que Perón sea nazi aunque ha sido neutral durante la segunda guerra y eso es infame e imperdonable pero no lo convierte automáticamente en nazi una cosa es la identidad nazi de la cual no hay salida y otra son posiciones inaceptables hay una existencia ontológica y otra relativa Marce y aquellas fuerzas políticas que consideran al judío como que es siempre un extranjero y como que es siempre un traidor a la patria y como que es alguien que explota siempre la economía del país para beneficio propio y que no es fiel al país esos mismos partidos de la derecha en varios lugares del mundo ¿cuál es tu límite? o sea ¿con quién no estás dispuesto a hablar? Bueno lo dijiste sin que yo lo tenga que repetir cualquiera que manifieste un concepto semejante como acabamos de hablar de Biondini es mi enemigo natural no menos que los izquierdistas antijudíos no menos hay un problema concreto y real Biondini hoy no tiene ningún peso en la academia argentina es tan peligroso como su persona y las cien que lo puedan seguir o los mil que lo puedan seguir es un antisemita declarado y un enemigo público del pueblo judío es nuestro enemigo hay que neutralizarlo por completo ahora es mucho más peligrosa la izquierda académica que da clases que está legitimada y que es hegemónica en el pensamiento progresista que es antisionista mucho más peligrosa contemporáneamente yo quiero una cosita Gaby como Hitler fue infinitamente más peligroso o ontológicamente más peligroso que cualquier izquierdista entre los años 33 y 45 muy bien pero Marcelo una pregunta es verdad esas fuerzas que extranjerizan al judío que lo consideran que alguien que no es fiel al país está claro que nosotros no nos vamos a aliar con ellos ¿verdad? pero ¿qué pasa si esas mismas fuerzas como ocurren en Europa apoyan a Israel y apoyan a los judíos pero persiguen a los musulmanes de la misma forma que en el pasado persiguieron a los judíos con esas fuerzas ahí hay una imprecisión teórica vamos por partes primero yo quiero que me traigan los papeles en donde alguien que apoye a Israel dice que los judíos son inferiores o que hay que matar a los judíos o hay que expulsarlos de algún lado yo no lo vi nunca a lo que llaman derecha en Holanda derecha en Austria derecha en España y que apoye a Israel son amigos de los judíos todo lo que yo Marce no dije eso yo lo que dije ah bueno bueno pero déjame agregar qué pasa si qué pasa si ese partido político que hoy es de derecha muy nacionalista en Europa o muy nacionalista en Argentina y no odia a los judíos admira a Israel incluso porque la ve la fuente de lucha contra pero a la vez y eso sí ocurre considera al musulmán como alguien inferior esa parte te iba a decir no eso es totalmente falso yo no escuché a ningún partido de los llamados de derecha hablar en contra de los musulmanes si como hablo yo en contra del fundamentalismo islámico es decir que se permita entrar a Europa a millones no miles millones de fundamentalistas islámicos ¿qué es un fundamentalista islámico? alguien que niega el derecho a la existencia de Israel alguien que niega la igualdad entre hombre y la mujer y alguien que quiere convertir a Europa en un califato ¿hay millones de esos? sí hay millones y a eso no hay que dejarlos entrar a Europa no es un problema con los musulmanes eso es una mentira de los fundamentalistas islámicos para seguir entrando a Europa yo puedo tener infinidad de coincidencias con muchos musulmanes pero soy enemigo del fundamentalismo islámico y cuando vos lees el New York Times cuando vos lees el país de Uruguay cuando vos lees cualquier diario donde haya fundamentalistas islámicos que inmigraron por ejemplo Uruguay y que los tuvieron que mantener alejados porque les pegaban a sus esposas o porque no mandaban a los chicos a la escuela y estaban en contra de la democracia uruguaya y pedían irse a Uruguay no son musulmanes genéricos son fundamentalistas islámicos el problema no es con una religión ni con una etnia ni con una identidad el problema es con una ideología antidemocrática yo no tengo ningún problema con los musulmanes ni con los chinos ni con los negros tengo problemas con lo que hacen determinadas personas que al final del camino reivindican determinada identidad que había que ver si coincide genéricamente con esa identidad o no pero existe el fundamentalismo islámico se llaman Al-Qaeda se llaman Hezbolá se llaman Isis se llaman Hamás se llaman Fatah tienen nombre se llaman el Mufti de Jerusalén se llaman Arafat a mí no me importa si son budistas o si son panteístas me importa que quieren matar judíos que quieren anular la democracia que le quieren pegar a las mujeres que quieren matar a los gays es un problema ideológico y de acción no de que bien renacieron Marce gracias antes de pasar las preguntas de ustedes que la pueden ir anotando ya Marquitos responde por favor y unas correcciones históricas acá para de lo que decía Marcelo primero que todo no olvidemos que Franco nunca reconeció a Israel no olvidemos que el voto de la Unión Soviética y sus satélites fue clave para que la resolución de partición fuera aprobada por Naciones Unidas no olvidemos que las armas soviéticas fueron importantes en la guerra de liberación en la guerra de independencia de Israel eran las armas soviéticas de Checoslovaquia un satélite soviético pues las cosas no son tan blancas y tan negras como las están presentando acá yo creo que lo mismo con la pregunta de Gaby yo sí creo que hay partidos de derecha que odian a los musulmanes como tal y lo que yo digo es que hay que ver hoy en día apoyar a un partido político no significa estar 100% de acuerdo con todo uno puede apoyar a un partido político y rechazar ciertas posturas de los partidos y se ve con las comunidades judías estar rechazando ciertas posturas islamofobas que están surgiendo en Europa en partidos en los cuales los judíos militan por ejemplo el partido conservador británico por lo tanto creo que acá no hay ni tan blanco ni tan negro quería decir eso Gaby dejemos el espacio para las preguntas muy bien preguntas alguien que escriba primero porque si no voy a seguir preguntando yo y eso es muy malo ¿puedo contar algo mientras escriben Gaby? por favor no, 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 un momentico de última no, pero sin un momento no, no solo mucho más que yo bueno pero nadie te cortó yo mencioné que paradójicamente inexplicablemente para mí Stalin no solo vendió armas vía Checolovakia para los guerreros de la independencia de Israel sino que los mejores discursos sionistas creo que de toda la historia lo dio Gromico en los años 47 y 48 fue una deformación histórica Stalin a los pocos años volvió a convertirse en un antisemita feroz y la Unión Soviética lo siguió siendo hasta la caída de ese imperio nada más histórico que el discurso de Andrei Gromico en Naciones Unidas apoyando la reunión de partidos genial genial y yo lo cito siempre muy bien lo cito no para reivindicar a la URSS sino para demostrar que la creación sionista no fue una conspiración de Anglo Sajona sino que muy por el contrario el único apoyo real que tuvo para la guerra fue el de las armas soviéticas del 48 eso no reivindica a Stalin eso es un milagro que todavía no le encuentro es que las cosas no son tan blancas y tan negras como se presentan a veces un segundo un segundo perdón con Stalin son blancas y negras Stalin es un criminal del siglo XX eso nadie lo duda pero las cosas en los procesos históricos no son tan blancos y tan negros son indiscutibles y la Unión Soviética apoyó la creación de Israel eso es indiscutible muy bien aquella persona que a partir de ahora no responda en 45 segundos en menos va a ser muteado y la primera pregunta es para Marcelo Birmajer ¿cómo se puede explicar la existencia de judíos peronistas y kirchneristas que apoyan estos partidos? Autónomo judío se la dijo a Marcelo yo eso no lo hablo sí, sí me preguntaron a mí te regalo mis 45 segundos el auto odio el auto odio es una enfermedad de la clase media de los judíos y de los estudiantes y del mismo modo que hay virus que prenden con más facilidad en determinadas franjas etarias el auto odio prende mejor en el judaísmo que en cualquier otra identidad es un virus el auto odio es un virus Marquitos ¿algo para agregar? no muy bien ¿alguna pregunta más? yo estoy de acuerdo con el auto odio judío eso sí pero no quiero entrar en temas de política argentina pero tengan en cuenta una cosa no somos el último el único pueblo que sufre auto odio de hecho hay dos grupos esenciales en el mundo que sufren el auto odio de forma tradicional una son las personas judías y otra son las personas de color por ejemplo cuando personas de color se alizan el pelo porque temen se avergüenzan de su mota o bien cuando se cambian por operaciones la piel no somos el único pueblo que lo sufre si a lo largo de la historia hemos visto un montón de manifestaciones de auto odio o sea que no es algo nuevo lo que nos está pasando en el pueblo judío yo igual soy de la postura ¿saben qué? ya que estamos en ese tema a ambos si en tu comunidad Marcos tú que diriges una comunidad si en tu comunidad hay alguien que realmente es muy crítico hacia el Estado de Israel y es muy crítico hacia los judíos ¿hasta qué punto te parece bien que hable libremente y hasta qué punto estás dispuesto a hacer algo para realmente decirle que nos está haciendo daño? que hable libremente está en todo su derecho no solo como ciudadano de este país sino como judío que siempre hemos privilegiado la diversidad y las opiniones en cualquier momento que alguien de la comunidad judía hable contra el Estado de Israel en la forma que hablan los antisemitas que tú muy bien conoces de tus visitas acá inmediatamente lo censuramos no lo pensamos ni media vez siquiera es digno de la misma censura que cualquier otro Marcos si tendrías que decirle a la gente de la DAIA o de la comunidad ¿cuál es el límite para autocensurarnos? ¿existe algún límite así? no te entiendo la pregunta Gaby es que no fue a ti fue a Marcelo Girmagen Marce si tendrías que decirle a la gente de la DAIA como asesor que en Argentina sí ocurre porque Marcos casi no tiene ese fenómeno pero de judíos que se odian a sí mismos en Argentina ¿cuál es tu límite? ¿hasta qué punto decís esto para mí no es más libertad de expresión? yo te digo Gaby que para mí la libertad de expresión es sagrada lo que yo puedo elegir es con quién quiero discutir y quién no para mí alguien que dice como dijo hace poco Artemio López el sionismo a fascismo un kirchnerista declarado un asesor político del kirchnerismo el sionismo a fascismo yo no discuto con él yo simplemente explico que es un nazi y que no hay que dirigirle la palabra pero no puedo llamar a que lo censuren y dentro de los judíos lo mismo yo puedo elegir con quién no me siento a discutir alguien que desde cualquier sector de cualquier punto de vista niegue la existencia del Estado de Israel niegue el derecho a la existencia del Estado de Israel está en contra de mi existencia personal yo con esa persona no discuto yo no debato si tengo derecho a existir yo no debato si me llamo Marcelo Birmajer eso es tanto lógico yo soy Marcelo Birmajer ¿y por qué? porque sí ¿y por qué tiene derecho Israel a existir? porque sí y si vamos a tener que desaparecer uno de los dos voy a tratar de que se parezca a vos eso yo no lo debato eso se dirime en un rey de boxeo no en un debate dialógico yo me llamo Marcelo Birmajer yo existo igual que vos yo existo igual que vos entonces nunca censuraría a nadie ahora si alguien está poniendo en internet el mapa para poner una bomba en tal lado yo lo debía meterlo preso no ahí ya se termina el tema de la libertad de expresión ahí hay que reprimirlo y la izquierda también porque no hay que olvidarse que no es que la izquierda cometió errores el marxismo es un movimiento antisemite en el capital Karl Marx explicita el judaísmo como el mal habla de la circuncisión como algo pecaminoso Karl Marx en el capital no es que en algún momento se permitió no, no, no nace podrido antijudío de un judío renegado nieto de judío rabínico Karl Marx yo con ese no me siento hablar no es ay somos de izquierda pero no, no, no nos han perseguido desde el capital hasta hoy no es un problemita que apareció en los 60 después de la guerra de los sirias no, no, no es una izquierda antijudía como hay un nazismo hay una izquierda antijudía no podemos mirar para otro lado y con eso no hay que hablar ahora si ponen el mapa de cómo hacer el tercer atentado hay que meter los presos ahí ya no se habla de libertad de expresión Marcos hay y con eso terminamos Marcos hay una posibilidad que en tu país hacienda un gobernante que es de extrema izquierda y que odia a Israel y cuando era intendente de Bogotá se expresó varias veces en contra de Israel ¿cómo pensás si ocurre algo así? ¿qué va a ser tu comunidad? mi opinión es que si hay posibilidad y mi opinión es que nosotros tenemos que ponerlo de entrada de entrada ponerlo contra la pared yo acá sí lo sabes tú muy bien Gaby acá nosotros no ponemos la otra mejilla nunca si un gobernante de ese estilo asume la presidencia de Colombia nosotros inmediatamente le ponemos cuáles son la posición nuestra a la comunidad judía qué es lo que nosotros esperamos de él y hasta dónde estamos nosotros dispuestos a ir en caso de que él en algún momento acuda a actitudes antisemitas o actitudes de odio a Israel como las expresadas en su alcaldía de Bogotá muy bien Marcelo por mi parte te agradezco muchísimo querido amigo una apotación un segundo una apotación un segundo hace menos de un año o por ahí un poquito más cuando fueron las elecciones en Brasil yo todavía tenía mi programa en Radio High mi programa en Radio High entrevisté a un especialista judío en Brasil que vivía en Brasil sobre las elecciones que estaba por ganar Bolsonaro y me dijo que Bolsonaro era antinegro cosa que nunca comprobé pero le dije mirá Dilma Rousseff se negó se negó a darle el placet al embajador de Israel para mí ese es el acto antisemita más brutal de la historia del Brasil se negó a reconocer al embajador de Israel no lo puedo creer es nazi es nazi pero Bolsonaro nunca escuché que Bolsonaro hablara en contra de alguien pero tenía en sus ojos en el diario lo tenía que Dilma Rousseff quería la destrucción de Israel se negaba a darle el placet al estado judío y él seguía hablando en contra de Bolsonaro si querés no lo votés a Bolsonaro pero explícame por qué le chupan las medias a los que quieren destruir Israel eso es con lo que quiero terminar gran acto de pasión querido amigo Marcos también a ti agradecerte mucho aunque te guste la selección de Alemania yo sé que nadie es perfecto en esta vida y la combinación de Real Madrid y de Alemania es algo que es inaceptable para mí y por más que seas un gran ser humano esos son defectos que uno nace y que podría cambiar cierra mi mentor y guía espiritual Eduardo Con bueno la verdad que entre vos y Marcos hablando de mí me dejan bastante mal y bastante mareado pero bueno ha sido un privilegio creo que las 260 personas hemos disfrutado de una manera formidable este debate magistralmente conducido pero además con esos arranques de pasión que tienen tanto Marcos como Marcelo y que a nosotros evidentemente nos hacen bien así que muchas gracias a los tres a Marcos a Marcelo a Gabriela a Sada Sheini en nombre de Eduardo Weinstein presidente de Beneverit Latinoamérica que nos está acá acompañando a todos como siempre en nombre propio y bueno nosotros vamos a tener ya como este Gabriel perdió perdió amplísimamente ya que fuimos 260 vamos a tener la suerte de cambiar un poco el formato pero seguir con grandes sorpresas no sé si Anabella lo puede mostrar en pantalla pero les va a mostrar lo que vamos a disfrutar la semana que viene yo por hoy les digo buenas tardes de América Latina buenas noches desde Israel y la semana que viene no se pierdan lo que va a mostrar Anabella porque va a ser también algo excepcional y sé que en especial tanto a Marcos como a Marcelo que lo conocen bien a lo que ella va a mostrar ahora les va a apasionar y se van a unir mírenlo mostralo Mara Anabella gracias a todos si claro yo di una charla con él era realmente algo más que una sorpresa verdad no se lo pierdan no va a ser lunes va a ser martes martes 2 de junio ya va a ser pasada la medianoche en Israel por eso hay un 3 de junio ahí pero en Latinoamérica el martes 2 de junio ya sobre la nochecita un abrazo a todos que pasen muy bien y muchas gracias nuevamente gracias Marcelo te mando un abrazo desde acá de Bogotá y espero nos veamos lo mismo a Gaby lo mismo a Eduardo fue un verdadero lujo en este debate y un beso grande Anabella por allá donde esté gracias a todos gracias a todos me da micrófono micrófono lo tenés lo tenés ahora lo podés hablar bueno primero que tuve el privilegio inmenso de presentar un libro junto a Julio María Sanguinetti el más lúcido por lejos de los expresidentes latinoamericanos un millón de gracias a Marcos a quien tanto admiro que es un recorrido histórico único tuve también el placer de conocerlo personalmente en Panamá este buzo que estoy usando me lo regalaron mis amigos panameños si están acá a mi no me regalaron nada porque no les gustó lo que yo dije les quiero agradecer infinitamente no pido perdón por mi pasión porque solo con amigos y con gente tan respetada como Marcos tan querida con Marcos me animo a gritar así como un loco gracias a Gaby gracias a la Avenida gracias a todos para mi es un privilegio inmenso poder debatir con alguien tan sapiente y tan sionista como Marcos y con todos ustedes un millón de gracias de tu operación y tan sionista y tan sionista